Estamos aquí en Arco, en una de mis obras favoritas. Es el maestro Alejandro Caro y es una maravilla, es un artista vivo, colombiano. Y esta es una de mis obras favoritas, Colombia, nuestro país invitado en Arco este año. Bueno, y ahora estamos en la galería Travesía 4D y este hombre es José Dávila y es espectacular, como veréis, tiene un movimiento y mira las piezas de distintos tamaños y de distintas formas. Es un artista que me apasiona.